Amigas, nosotros seguimos con nuestro recorrido por los mejores culacas, por supuesto, en las tablas. Ya sabes, hemos venido a parar al baile de Osvaldo Ayala. Y aquí me encuentro, ay, de Guatemala eres tú, ¿verdad? De Guatemala. ¿Qué tal están parecidos los carnavales acá en las tablas? Espectaculares. Las tablas son lo máximo. Buenísimo. Osvaldo Ayala amenizando a la tuna de Calle Abajo de las Tablas. Grandes y pequeños disfrutando su música. El escorpión, el escorpión, es la mejor música ahora mismo para todo el carnaval, es the best. Y más si estamos en Calle Abajo. Mejor acorionita que hay en Panamá. Mejor se daña. Mejor se daña definitivamente. Ustedes son jovencitas, ¿les gusta la música típica? Sí, somos panameños, así que nos tiene que gustar. ¿A esta hora cómo les está pasando a los carnavales? Bueno, bastante bien. Aquí disfrutando la música de mi amigo Osvaldo Ayala. Los invitamos a que vengan al carnaval de las tablas a disfrutar con Calle Abajo de las Tablas. La mejor tuta del país. Así es. También conversamos con el escorpión de Paritilla. Señor Osvaldo Ayala, bienvenido a las tablas, bienvenido a las cámaras de Telemetro. ¿Cómo le va? Muy bien, contento. Feliz de estar en este, el mejor carnaval de Panamá, el de las tablas. Cuéntenos un poquito. La gente viene a disfrutar, pero usted está trabajando. ¿Usted cómo hace para disfrutar y trabajar? Bueno, yo disfruto viendo a la gente bailando, gozando. Ya mi carnaval comenzó desde el jueves que comencé en Panamá, en el casino. Estuve en el carnaval de la City, el sábado en la Cinta Costera. Anoche tuvimos un baile grandioso en Chitré, en el Hotel Azuero. Y seguimos. Hoy estamos aquí en la tarde, en la noche del Royal Gym. Mañana en la tarde en Chitré y en la noche en Calle Río de las Tablas. ¿Dónde está el tiempo para descansar? Bueno, después que pasen los carnavales. Después que pasen los carnavales. Bueno, yo quiero que invitan a la gente a que venga al carnaval de las tablas. Bueno, vengan a gozar el carnaval de las tablas. Acá con la gente de Telemetro. Y divirtiéndose con la gente de Calle Abajo de las Tablas aquí en esta tarima especial de Ondas del Canajagua. Yo hasta tiré mis pasitos porque no todo es trabajo. Bueno, amigos, yo me quedo gozando aquí de la música de la Escorpión de París y a Osvaldo. Allá la sigamos con mucho más de los carnavales aquí en Telemetro.